persona. Tampoco se quiso comprometer mucho en su presentación el viernes pasado y aseguró que él no trae ninguna pócima para hacer cambiar esto de buenas a primeras y según nos hemos enterado en días recientes pues Beñat va a iniciar el siguiente torneo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlético de San Luis! ¡Gol con Tercel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Fortunbolí! ¡Abajo de pierna derecha! ¡Sacó un trueno! ¡Venció a Camilo Vargas! ¡Y rápido! ¡Muy rápido! ¡Deja helada a la fiel! ¡Deja en silencio al Jalisco! ¡Es un gol por la salud este gol! ¡Beneficia con cinco electrocardiogramas! Y Sánchez aguanta y Andy toca el balón. ¡Y hace instantes pudimos ver toda la secuencia de lo que terminó siendo el problema muscular de Iker Moreno! ¡Sí! Llegó prácticamente a esta línea de fondo se exigió en ese sentido y acto seguido les hace el señalamiento acerca de ese problema que lo obligó a salir de la cancha. choque de cabezas entre Dourado y Aldo Rocha. las acciones van a ingresar las asistencias médicas cabeza con cabeza el choque Máfer. Sí, me atrevo a decir que incluso lo alcanzó a escuchar el árbitro y bien la reacción porque de inmediato sí manda llamar absolutamente a todos los que tienen que estar en este tipo de protocolos a los dos o sea, no puedo decir que uno se llevó la peor parte los dos siguen sin poder ni siquiera mover piernas solo por el estilo Aldo ya al medio se está sentando. La semana pasada vimos que a Omar Mendoza en León lo sacaron, Hugo. Sí. Y fue el médico de la Liga MX el que dijo no más, no puede. Sí, algo que habíamos en algún momento puesto. Centro, centro, centro cortó la defensa Murillo Mateo García Aldo Rocha la pide de nueva cuenta Mateo se está resbalando García Mateo pisa el balón Aldo Rocha controla solo Mateo centro, centro, centro mudo, mudo, mudo que hace Aguirre Roble ¡Gol! 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 ¡Gol con Tercel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! Carlos Robles ¡El canteraro de pierna derecha! ¡Sí! ¡Sacó un trueno! ¡Empató el partido! ¡Carlos Robles! ¡El 21 rojinegro! ¡Provoca que la fiel estalle! ¡Atlas 1! ¡San Luis 1! ¡Es un gol por la salud! ¡Gol que beneficia con cinco cirugías de paladar en tido a niños de zonas marginadas de nuestro país! ¡Gol con TNP Seguros! ¡Fundación Televisa! ¡Y tú DN! Lo del mundo Aguirre es sensacional la frecuencia de llegada vamos a ver en qué medida esta anotación de parte del zaguero central Robles empieza a darle esa fortaleza anímica que en algún momento cuestionábamos de parte de los rojinegros del Atlas hay diversas formas de adelantarse en el marcador a veces juegas bien y producto de esa supremacía consigues el gol vamos a ver si en el caso del Atlas es al revés primero el gol y ahora empiezas es el superior por eso Chávez centra el remate Camilo Vargas Camilo Vargas fue Sanabria el remate que desvía Camilo Vargas será tiro de esquina será córner que tendrá la Leti de San Luis hubo asombrosa la libertad a la espalda del tincho nervo por delante de Robles aquí vamos a ver como ninguno de los dos logra darle refer proyecto Sanabria Robles a la cobertura Zapata Rocha Hueso Reyes y Luis arranca levanta la cabeza el hueso se mueve Rivaldo solo Murillo Reyes palo alcanzó a desviar Andy Sánchez nadie esperaba ese trueno sacó una raya Andy metió el manotazo se salvó el aleti de San Luis aprovecha el hueso Reyes la falta de presión le permiten conducir acercado el escudo el Atlético San Luis me gustó me gustó ese modelito personalizado para el Cata arranca Zapata puede venir una buena oportunidad conectando Murillo ahora está por esta banda sigue Murillo se está metiendo Murillo Barrida a tiempo y bueno perfectamente Enrique Chávez siguiera Murillo con el control van dando tiro de esquina que cobra rápido el Roquinegro aquí viene el centro por arriba el remate ayayay llegó Robles me parece cerró los ojos porque iba de frente metió ahí el cabezazo y se termina yendo por arriba vean a progresar como ya lo vimos por el costado en esa de Ibequel avanza San Luis a ver con esta pelota que iba a buscando Ruedes y ahora y de que les ha enganchado por Bolli es una falta durísima esa que está apareciendo ahí sobre el jugador Roquinegro y bueno pues también le va a costar ahí la tarjeta a Frank Bolli y Buffer Alonso que no se levanta quedaron los dos tendidos parece que Bolli con Colmillo pues trata de no levantarse viendo que el árbitro trae la tarjeta en la mano pero eso era muy evidente ya se levantó ya se la mostró y el jugador Roquinegro es el que todavía no puede reincorporarse apenas ahora ahí vemos justamente podría ser no solo amarilla podría ser de algo más esto mira como lo engancha y de que lo va a expulsar no hay ninguna duda que lo va a expulsar y recientemente ya vimos aplicado este criterio de poner en riesgo exactamente es la misma me dobla prácticamente el tobillo el delantero a ver que dice después de la revisión mi decisión es tarjeta roja para el jugador número 17 con el que tiene la teoría física del jugador bueno pues ha expulsado se ve claro una entrada durísima la de Boli que no lo puede creer el marfileño que se tendrá que ir a bañar antes porque pues bueno jugada que realmente no era no era para tanto iba saliendo y esta toma es muy clara Hugo donde antes no le fue peor ahí dejé el sí con el riesgo efectivo Luis Flores el 195 y también Sergio Álvarez 202 de tener minutos podrían debutar en el máximo circuito pues vamos a ver hacia donde apunta pero estos son los partidos donde se demuestra la capacidad de un entrenador como mueves tus piezas cuando tienes superioridad numérica y bueno pues es lo que le ha faltado al Atlas a ver San Luis está tomando aquí la pelota y puede llegar el empate ay 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 se los juro que pasó cerca en esta oportunidad pues mire nada más lo que terminó haciendo el equipo del San Luis Galdámez punteando ahí la pelota y por dónde por dónde pasó ese balón Hugo es la jugada más cercana de gol ahí viene ahí está en cortito el hueso el hueso Reyes atento también Nervo ahí en el remate lo hacen en corto hueso mandando a volar el balón Rocha no llegó le queda a Mateo García se va a meter Mateo es el tiro la pelota se va por un lado ay 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 no sé si la alcanzó a tocar se fue abriendo esa pelota en un disparo de frente quedó Mateo iba a ser el segundo del equipo rojinegro Hugo y ahora sí tenemos que establecer que la falta de contundencia es la que está privando al cuadro y es movimiento en el área sigue el hueso la va a soltar o no ahí está suavecito el remate va a llegar gol gol del Atlas gol rojinegro y doblete que tenemos justamente en este partido el gol por supuesto Telcel tienes el fútbol en tus manos con Telcel y llegando Robles de buena manera para encontrar el segundo que estaba esperando el equipo de los rojinegros gol por Laza aquí que se puede dar no se acabó se termina ganó el rojinegro tres puntos para el Atlas que bueno pues tiene la victoria y celebra la afición rojinegra a nombre de Mafer Alonso Hugo Salcedo Toño Gómez Luna un servidor Pedro Antonio Flores le da las gracias nos escuchamos y nos vemos en la próxima háganla señores la liga MX la liga MX se vive en VIX disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma recuerda descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la liga MX ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!